Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la mesa de zona de juego. En ausencia de nuestro compañero Luis Omar Morales, le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Velázquez también para entrar de lleno. Así está, ya estamos listos, hubo bastante actividad deportiva, entonces arrancamos. Pues vamos a platicar de inicio por esta situación que sucede con el Club León. Gana, gana de manera contundente me parece, 3 a 1 el sábado contra Puebla. De bote pronto, Fer, ¿cuál es tu conclusión? Espero que no seas demasiado festivo. No, 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 creo que sin ser festivo el Club León dio un partido bastante bueno, tomando en cuenta que desde el minuto 20, 25 se queda con un hombre menos con la exclusión de Rafa Márquez. Que bueno, la verdad fue una expulsión bastante inocente por parte del capitán del equipo Esmeralda. Una agresión que no tenía, pues sintonizó, ¿no? O sea, deja ahí la plancha sobre el venado Medina y bueno, se merita. Creo que fue bien sacada la tarjeta roja. Aquí estamos, bueno, viendo las imágenes, ¿no? Del primer gol del cuadro Esmeralda. Una muy buena jugada colectiva. Ahí está el penal, claro, que bueno, luego vendría Rafa Márquez precisamente, abriría la cuenta, pero minutos después sería expulsado. En general, León lució bastante bien, insisto, esto de jugar con 10 hombres desde el minuto 20, 25 del primer tiempo, pues resalta mucho esta victoria, porque si bien el Puebla no es un equipo que está liderando la tabla general, pues mostró buenas cosas, sobre todo Matías Alustiza, creo que es un jugador bastante peligroso, pero bueno, León saca los tres puntos, ganó y gustó, ¿no? Y con circunstancias adversas. Sí, es lógico, ¿no? Puebla no está jugando bien, está peleando el descenso, está jugando, me parece que de manera muy desesperada y sobre todo le afecta mucho el hecho de haber cambiado de Timonel con un estilo completamente distinto, de un Manuel Apuente que trabaja un poco más seguro en la defensa, un poco más cauto, un poco más, digamos, dicen algunos que juega de manera equilibrada, pero para el aficionado común es defensivo y cambian y apuestan ahora por un estilo distinto, un entrenador que le llaman de la escuela la volpista, Rubén Omar Romano, mucho más ofensivo, pero sin muchas cartas para poder apostarle a eso, a la ofensiva y creo que ahí queda de manifiesto, es un partido, me parece, aún con el jugador menos, refleja la diferencia que vive cada uno de los equipos. León finalmente lo cristaliza de esa manera, fue importante, hablaban por ahí que hubo un cierto diálogo en el que Mauro Bocelli quería por ahí cobrar el penal en lugar de Rafa Márquez. Pero Matosas fue claro, ¿no? Matosas fue claro, le dijo Rafa es el que es el capitán y ya lo cobran. Habla finalmente del ímpetu, ¿no? Y al final de cuentas Mauro Bocelli logra marcar el tercer tanto. También importante que haya notado el Chapo Montes. El Chapo Montes, muy bueno. Es importante porque destaca, ¿no? Porque al final es alguien que necesita estar, necesita hacer valer su posición como seleccionado nacional, más allá de los niveles que juegan, es una posición importante la que juega, es una posición en la que precisamente por eso se fue llamado, por las condiciones que reúne como número 10. Y pues bueno, ahí está. Es un disparo bien colocado, bien trabajado, una jugada... Con mucha técnica, ¿no? También. Sí, por supuesto. Eso creo que no lo podemos dejar de lado. Y finalmente creo que hay un área de oportunidad importante con ese tipo de expulsiones innecesarias, ¿no? Esto puede llegar a mermar en momentos importantes al equipo León. La liguilla se acerca, han logrado finalmente anticiparse, tienen ya, digamos, un pie dentro. Vamos a tener que pasar una catástrofe para que no entran a la liguilla. Y en esos momentos importantes, con equipos importantes que no están, digamos, regalando puntos actualmente, este tipo de acciones totalmente desaforadas como las de Rafa Márquez, una expulsión a los Rafa Márquez, pues le puede mermar mucho al equipo en momentos ya cruciales. Así es, sobre todo sorprende de Rafa Márquez, ¿no? Un jugador ya experimentado con Champions League... A muchos no les sorprende, ¿eh? Ha tenido actuaciones que, bueno, aquí lo demostró, ¿no? Una patada sin tonizón, ni siquiera una falta necesaria. Se va Rafa Márquez y pierde un referente en la defensiva para el partido contra Querétaro. Creo que ahí el León se va a perder un poco, aunque, digo, viéndolo de manera positiva, la defensa está totalmente cubierta. Entra Nacho González y creo que sigue siendo una defensa bastante sólida, que juegan bien al conjunto. Y solamente para destacar, entre los jugadores también, Eisner Loboa, es importante que vuelva a retomar ese fútbol que mostró en sus inicios y que se había ido apagando, ¿no? En este partido, sin duda, fue un factor desequilibrante, hizo como quiso a la defensa de Puebla. Y también a destacar la actitud que asume Gustavo Matosas después de la expulsión. Lo normal, o lo que estamos acostumbrados a ver, es que una vez que te expulsan a uno, pues te echas para atrás, te repliegas, tratas de ver cómo mantener mínimo el empate. Y no, Gustavo Matosas apuesta, sigue con el enfoque agresivo, ¿no? Que es muy difícil que al León se le pueda quitar. Entonces también de destacar esa actitud ofensiva que al final le resultó, pudo haber sido contraproducente, pero le apostó y ganó. Bueno, ahora a ver qué sigue contra Querétaro, un Querétaro irregular, que empezó bien, pero poco a poco y da la baja. Un partido interesante también por la cuestión del descenso, ¿no? Sí, sí, para los queretanos sobre todo. Para los queretanos, porque sabemos que finalmente van a jugar de manera agresiva, van a tener que buscar los tres puntos a cómoda el lugar, van a estar en su casa. Un estadio que a veces se ve desangelado, que no le ha ido muy bien esa afición. La afición queretana es más dada, a lo mejor ves muchos aficionados de América incluso, de Chivas, de Querétaro los hay, pero muy lastimados. Entonces creo que hay condiciones para esperar un partido muy adverso para el León y sobre todo contemplando que va a haber jugadores que van a traer un trabajo físico importante, sobre todo los cuatro que van a ir con la selección, o que llegarían finalmente al partido eliminatorio contra Panamá. Vamos, sería cuestión de ahí también, va a ser interesante cómo va a tener que tapar esos huecos, hacer algunas modificaciones. Hay jugadores de recambio, creo que es algo que puede solucionar Matosas, esperemos que así sea. Sí, y nomás retomando un poco esta cuestión de va a ser un partido ríspido, tanto dentro como fuera de la cancha. O sea, creo que hay que estar alerta de cómo se maneja en las redes sociales, sobre todo con las barras del Querétaro y también las barras de León que no se quedan atrás. Digo, es un partido que tradicionalmente siempre ha sido muy, con confrontaciones muy duras, ¿no? Sobre todo entre las porras, digamos que no se tiene mucho cariño entre ambos. Entonces habrá que tener cuidado, a ver, vamos a esperar la directiva de León, qué invitación hace. Hay veces que invitas de plano a que no asistan al estadio visitante, como ocurrió contra Guadalajara, pero bueno, habrá que ver, van a ser dos partidos distintos, dentro y fuera de la cancha. Sí, ver cómo lo soluciona el gobierno queretano, tanto local como estatal. Aquí ya vimos que un tanto ya a destiempo, ya con varias lamentaciones, parece que se logró subsanar con un operativo conjunto, con una policía especial para este tipo de eventos, que no son más que granaderos a la leonesa, pero al final de cuentas está el operativo, se tomaron ciertas medidas de precaución, vamos a ver si Querétaro lo hace. Sucedió con la piedad y la piedad no subsanó del todo ese tipo de problemas. Veremos qué pasa con Querétaro. Y si te parece, Fer, pues pasamos hablando precisamente de la convocatoria de los leoneses, pasar a este nuevo capítulo, repasar las cosas, qué es lo que está pasando con la selección mexicana, el primer partido ya finalmente de Víctor Manuel Bucetich, ya está afinando la lista. Debo te preguntar, ¿qué opinión te merece? Es un partido que genera muchas expectativas, es como renovar esperanzas con la llegada de Víctor Manuel Bucetich. Con cada cuatro años. Una nueva convocatoria, en este caso digo porque muchos aficionados ya estaban casados con que el Chepo de la Torre era… toda la culpa era del Chepo de la Torre. No hizo un buen trabajo, digamos, no terminó haciendo un buen trabajo, por eso se decide cambiar Timonel y en un punto muy álgido. Llega la selección de Panamá, una selección que ha derrotado dos veces a México, de manera histórica, y lo ha hecho de buena manera. Han mostrado que Panamá, el fútbol panameño ha subido de nivel, pero también dejó ver todas las carencias que tenía la selección. Ahora bien, viene la convocatoria, ya habíamos platicado anteriormente de esta cuestión de Carlos Vela, que si venía, que no. Los jugadores que vayan, pues van a tener que demostrar el viernes que tienen las agallas para poder ir al Mundial, o mínimo sacar la repesca contra Nueva Zelanda. Va a ser un partido bastante bravo, habrá que ver cómo le pesa a la selección panameña este cambio de horario, porque ya no van a jugar en la noche. Tengo entendido, va a ser a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Entonces vamos a ver todos estos factores, cómo termina en un juego que es ganar o ganar. A mí me llama la atención finalmente este nuevo ciclo, este nuevo ciclo salvador del fútbol mexicano. Yo recalgo mucho eso, el ciclo que de cada 4 años no se logra por terminar un proyecto, cuando ya estamos iniciando otro, rescatando lo que se dejó de hacer, bajo dos excepciones. Ese ha sido el mal endémico del fútbol mexicano, siempre sucede, al menos de 20 años para acá, y eso me parece, de entrada, me parece nefasto. Bueno, bueno, nos vamos a la realidad. Creo que es la primera vez que se intenta rescatar algo ya en prácticamente tres partidos. Dos partidos. Ni siquiera, no tres partidos, todavía esperando que se vaya el repechaje. Ni siquiera Javier Aguirre tomó un equipo tan lastimado en los dos procesos que le tocaron a él, en el 2002 y en el 2010. Pero bueno, esas son las condiciones actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Vamos, en la selección de Víctor Manuel Bucetich, que me parece, no sé qué pienses tú, finalmente de manera emergente. Me recuerda mucho a lo que sucedió precisamente en el proceso de Javier Aguirre, donde llama finalmente a jugadores que en ese momento estaban jugando mejor y que nunca habían jugado juntos, pero al menos se fue sobre la base de aquel Cruz Azul del 2001 que logró llegar a la final de la Copa Libertadores, no se quebró la cabeza, se fue con ellos. Estuve insistiendo también en una convocatoria con Cuauhtémoc Blanco que se había retirado de la selección después de la seguidilla de lesiones que sufrió estando en el Valladolid. Hoy finalmente Víctor Manuel Bucetich hace, digamos, aplica la misma fórmula, una fórmula que está finalmente probada, jugadores que él conoce de Monterrey, que conoce finalmente de Tigres, aun cuando eran sus adversarios naturales, y de la América, América y León, que son los equipos que están jugando mejor en este momento. Está bastante. Mete algunos naturalizados también, que finalmente bajo las condiciones en las que están, pareciera que el debate patriotero sobre si era o no era viable llamarlos, se esfumó. Se esfumó. ¿Por qué? Porque naturalizados o no, pues era necesario jalarlos, ¿no? Como diría el lugar. Yo espero un buen resultado, te soy sincero, espero un buen resultado de este partido, que no me sorprendería y que tampoco me daría a pensar en que terminaríamos en el Mundial y dos, asistiendo al Mundial haríamos un buen papel. Creo que faltarían muchos exámenes para poder definir eso, pero creo que hay un buen resultado por venir. Creo que las condiciones están dadas para que Víctor Manuel Bucetich le aplique un poco de, digamos, un ungüento que enfríe las cosas en el equipo, aun cuando hay muchos que van a repetir y que estaban en un mal momento con el Chapo de la Torre. Podemos decir varios nombres, pero algunos ya fueron recortados y el caso de Guardado me parece lapidario. Sí, sí, sí. Creo que de entrada, como bien lo mencionas, es aplaudible que tome más bien como referencia, no si juegan en Europa o si juegan en la división de ascenso, sino que tome en cuenta los jugadores que están pasando por un buen nivel, que, digamos, son capaces por sí solos de generar astutbol y tomen como base, como bien lo decías, a la América y a León. Son dos equipos que han mostrado regularidad. Toma, por ejemplo, en el caso específicamente de León, pues prácticamente podríamos decir la columna, ¿no? con el Gullit, el Chapo Montes, Rafa Márquez y Johnny Magallón. También jugadores regulares, con experiencia, probada experiencia y si bien la victoria contra Panamá no garantiza el pase al Mundial, pues creo que va a ser un gran revulsivo para la selección, algo, una llama, un aliciente, ¿no? para enfrentar posteriormente a Costa Rica, que creo que ya estaría, con la presión sobre todo, que es lo que hay mucho ahorita, pues ya podría quitarse de estos problemas, de estas cuestiones extrafútbol y habrá que ver este viernes, este viernes cómo le va México-Panamá, a ver qué sale, ¿no? Si logra Víctor Manuel Luzetich clasificar al Mundial, sin duda va a consagrarse, ¿no? en la historia del fútbol mexicano. Sí, un fin de semana interesante, nada más por ponerlo ahí como contexto, un fin de semana interesante porque juega el viernes la selección mexicana, el sábado, también cabe recalcar, esta también la pelea de Juan Manuel Márquez contra Bradley, una pelea también importante, yo creo que no había por qué dejarla de lado, finalmente en la palestra deportiva porque Márquez va por aquel título que Paquiao precisamente le rebató en uno de sus encuentros, uno de los encuentros discutidos, fue aquel segundo encuentro en el que siempre se alegó también, desde el que se alegaban ciertos arreglos, cierta balanza inclinada a favor de Paquiao, hay que recordar nada más, en el mes de marzo del año pasado, Paquiao pierde el título con Bradley, en una decisión totalmente discutida, una pelea que ganó Paquiao de manera indiscutible, lo pierde y después Paquiao de dar la cuarta revancha en el cuarto capítulo contra Márquez, gana Márquez, pero ya sin ganar el título, muchos se preguntaban por qué Márquez, bueno, se les olvidó que Bradley le había ganado primero a Paquiao antes que Márquez, Márquez gana de manera contundente y ahora la oportunidad es para que retome ese título y después viene el siguiente enfrentamiento de la selección mexicana. Ya los ingredientes están puestos, la mesa está lista, ahora sí que a disfrutar o a sufrir este fin de semana. A disfrutar o a sufrir, bien lo he dicho. Bueno, pues llegamos al final, llegamos al final de esta mesa de juego, a nombre de Luis Omar Morales por enfermedad, le mandamos un saludo, no pudo estar con nosotros. Un fuerte abrazo Luis Omar. Vía telefónica estuvo durante el programa, esperemos que regrese a cuadro con nosotros en mesa de juego de Zona Franca y a nombre de Arnoldo Cuellar pues le doy la... finalmente le despido. Este programa nos vemos mañana en Punto de la Una, en la revista de la Una. Buenas tardes a todos.